Lo que nos enseñan en colegios es que los chilenos nos robaron las costas del mar, cuando en realidad lo que ellos estaban ambicionando eran las guaneras, las salitreras. Esa es la primera observación que tenemos. Y de esto nos dimos cuenta durante la guerra del Chaco, cuando tuvimos problemas para la importación de armamento. Entonces, desde aquella época se cambió un poco el argumento, porque ya ni el salitre ni el guano a principios del siglo XX ya era un elemento de uso para aquel tiempo. Buscaban mejores condiciones de vida en una zona donde el Estado boliviano no ejercía claramente soberanía, tenía una pésima jurisdicción sobre el territorio. Y esto a la larga implicó que en 1879 nos encontráramos con un equivalente de, por cada nueve chilenos en el departamento de Antofagasta había un nacional boliviano. No es la reina Victoria, no es el gobierno británico en sí el gran beneficiario y el motor de las agresiones que se dieron, no solamente en América, en varias partes del mundo. Es la caza Rothschild, la multinacional Rothschild. Por ello vamos a ver fragatas inglesas y francesas supervisando, por ejemplo, el desembarco de Pizarro. Lo que ocurre es que el ejército chileno avanza sobre territorio boliviano y prácticamente en un mes cubre todo. Y la guerra no se da en territorio boliviano, con excepción del hecho de Tambillo. Tenemos Calam y Tambillo y los dos únicos hechos de guerra que se dan en territorio boliviano. Hay dos teorías, ¿no? Por un lado que el descontento contra Daza surgió después de la retirada de Camarones. Pero la otra establece que la conspiración ya era anterior. Si es que el general Daza tomaba medidas responsables, la derrota de Calama se hubiera convertido en una victoria boliviana. No hay que olvidar que Daza, por su condición social, era considerado por muchos estados, sobre todo conservadores, como el cholo, el cholo ignorante. Y esto pesó mucho también en la opinión pública de esa época. No hay que olvidar, inclusive, cómo don Gabriel René Moreno lo trataba en muchos artículos de sátrapa indígena. Ambos países firmaron un tratado que resultó nefasto para ellos, que fue el de unión frente a un agresor, que era obvio que era Chile. Hay una suerte de camaradería inmensa entre Perón y Bolivianos. Esto cambia cuando el ejército boliviano se divide en dos. La propuesta era, Perú se acercaba a Bolivia, hacían alianza, pero el que iba a pagar la factura de la guerra iba a ser Bolivia. Entonces el gobierno boliviano estaba cumpliendo. ¿Pero qué pasó? El presidente Prado dijo a todos, a los dos bandos, a los dos ejércitos que estaba saliendo en busca de armamento, etc., con nuestro dinero. Salió y nunca más regresó. Fue a la bahía de New York, se refugió allá, y se compró un barco viejo, lo mejoró, etc., para convertirlo en un barco de turismo. Fue a la bahía de New York, se refugió allá, y se refugió allá, y se refugió allá, y se refugió allá. Después de la llegada del ejército boliviano a Tacna, parece que todo entusiasmo y optimismo han desaparecido. El presidente Daza, el ejército y el pueblo boliviano, creyeron que al unirse con el ejército del Perú, el plan de acción militar sería bajar conjuntamente en barcos hasta el sur, y de allí recuperar el territorio boliviano de la Tacama, que había sido capturado por el ejército chileno, desde el mes de febrero, y neutralizar cualquier avance chileno. Sin embargo, la realidad sería otra. Los regimientos y batallones bolivianos, junto con los peruanos, serían dispersados por toda la costa peruana, para evitar que las guaneras y salitreras peruanas, cayeran en manos del ejército chileno. Al respecto, una carta dentro del diario de un combatiente de apellido Ochoa, refleja el ocio y descontento que se vivía en Tacna. Es posible que tengamos que retornar todos a Bolivia, para hacer la guerra por Calama, es decir, una campaña propia en un territorio propio, pues la estancia en Tacna, que parece indefinida, no hace sino aniquilar a nuestras tropas, y también los fondos de nuestra caja de guerra. La vida es rarísima en esta ciudad. Se ha triplicado todo desde nuestro arribo. ¿Cómo se precipita todo? Se precipita cuando Prado llama al ejército boliviano, y le dice, vuele ejército a Tacna. Yo creo que era la única opción verdadera que se tenía, porque el eje de la alianza estaba en la bisagra Tacna-Yarica. Además, a través de toda la historia, los aliados, los primeros que han hecho reunirse, recuérdense la Primera Guerra Mundial, el ejército inglés en pleno se traslada a Francia. En la Segunda Guerra Mundial ocurre exactamente lo mismo, el ejército se traslada. Y en este caso, yo creo que fue una medida correcta, y el ejército boliviano se trasladó, se unió al ejército peruano, y ahí es donde comienzan las primeras fallas. Una de ellas es dividir al ejército boliviano en dos. Una parte se queda en Tacna, la mitad, y la otra mitad va con el ejército peruano en Iquique. Es decir, se estaban favoreciendo los planes chilenos. El ejército boliviano llegó hasta Tacna, acantonó allá, y esperó mucho tiempo. Luego llegó el ejército peruano, se dieron la mano, y el presidente Prado recibió del gobierno boliviano, de parte de DASA, le entregó este dinero del BNB, y los recursos que obtuvo de la recolecta. Se lo entregó ese dinero y les dijo, es mi primera, para aporte para la guerra. La propuesta era, Perú se acercaba a Bolivia, hacían alianza, pero el que iba a pagar la factura de la guerra, iba a ser Bolivia. Entonces, el gobierno boliviano estaba cumpliendo. El ejército en campaña. El ejército boliviano que marchó el 17 de abril de 1879 a Tacna, estuvo conformado por cuatro divisiones. La primera división estuvo al mando del general Carlos de Villegas. Esta primera división estuvo conformada por el batallón DASA, primero de la Guardia, más conocidos como Los Colorados, conformados por paseños al mando del coronel Ildefonso Murguía, nacido en Oruro. El batallón Pau Carpata, formado también por paseños al mando del coronel Pablo Hidiaques. El batallón Olañeta, de paseños también al mando del coronel Eloy Martínez. Y el regimiento Bolívar de Caballería, conformado por paseños y cochabambinos, al mando del coronel Julián López. La segunda división al mando del general Castro Arguedas, estuvo compuesta por el batallón Victoria de Paseños, al mando del coronel Juan Granier. El batallón Dalense, conformado por orureños al mando del coronel Donato Vázquez. Batallón Sucre, segundo de la Guardia, formado por chuquisequeños, más conocidos como Los Amarillos, comandados por el coronel Rudecindo Niño de Guzmán. El regimiento de artillería Santa Cruz, compuesto por paseños y orureños con dos cañones, y cuatro ametralladoras al mando del coronel Adolfo Flores. La tercera división, bajo el mando del general Pedro Villamil, conformado por el batallón Ilimani, tercero de la Guardia, formado por paseños al mando del coronel Ramón Pachacha González. El batallón Independencia, formado también por paseños, al mando del teniente coronel Julián Vargas. Batallón Vengadores, conformado por Potosinos, al mando del teniente coronel Federico Murga. El escuadrón Coraceros, de paseños, comandados por el coronel Melchor González. La cuarta división, al mando del general Luciano Alcoreza, conformado por el batallón Aroma, compuesta por cochabambinos, al mando del coronel Fructuoso Solares. Batallón Viedma, formado por cliseños y punateños, bajo el mando del coronel José María Lara. El batallón Padilla, también formado por cochabambinos, al mando del coronel Pedro Vargas. Batallón Orropesa, conformado por cochabambinos. El escuadrón Coraceros de Junín, formado por alquileños, misqueños y tarateños, bajo el mando del coronel José Ballivian. Escuadrón de Coraceros Libertad. Toda esta cuarta división, estaría más tiempo en Cochabamba, y llegaría a Tacna recién el 30 de junio. Se conformó una legión boliviana, compuesta por voluntarios de todo el país. Estos voluntarios, conformarían las siguientes unidades. El regimiento Murillo, formado por paseños, al mando del coronel Juan Sarabia. El escuadrón Vanguardia, formado por cochabambinos, bajo el mando del coronel Eliodoro Camacho. Escuadrón Libres del Sud, conformado por chuquizaqueños, potosinos y tarigeños, comandados por el coronel Castro Pinto. El escuadrón Velasco, formado por cruceños y venianos. En total, el ejército boliviano, en campaña, contó con 7.360 hombres, 15 cirujanos, 100 camilleros, y 5 capellanes, además que contó con el auxilio, de las religiosas de Santa Ana, y los frailes franciscanos. Es importante saber, que la famosa quinta división, que en los últimos tiempos, ha sido cuestionada, no fue creada de inicio, para marchar hasta Tacna, con el grueso del ejército, sino para proteger, los territorios del sur, y crear la idea, de que existiría, un ataque desde Potosí. Esta división, estaría finalmente, para la batalla de Tacna. La imagen de Daza, ha sido muy, vilipendiada, digamos, por la historiografía, y creo que habría que volver, a analizarla, desde una diferente perspectiva. Por un lado, se encuentran datos, por ejemplo, de la forma, tan prevandalista, que tenía, con el ejército, con los colorados, por ejemplo, era una relación, absolutamente familiar, inclusive, y era, el apoyo de los colorados, el que le daba la fuerza. El batallón colorados, el primero de la, de la guardia, en realidad, era la, la guardia pretoriana, diríamos, de Hilario Ondaza, tenía, habría sido, quizás, a criterio, de la mayor parte, de los historiadores, el, la unidad más importante, el ejército en línea, eran tres las unidades, pero el, el colorado, estaba mejor armado, el que tenía más experiencia de combate, era el, eran los niños mimados, del presidente Daza, él jugaba incluso, cacha con, con ellos, se chanceaba, era compadre, de la tropa, en fin, a veces, su comandante, mucho tiempo, y tenía, tras de sí, una oreola, de tradición guerrera, muy interesante, que le, que es un multiplicador de fuerza, ¿no? Estos aspectos morales, suelen ser multiplicadores de fuerza, entonces, era, sin lugar a dudas, el más importante, de los, de los batallones de línea, el primero de infantería, y, su actuación, durante la guerra, ha de ser, muy, muy descoyante, en su mayor parte, conformado, por los soldados, provenientes de La Paz, porque estaba, generalmente, de guarnición, en esta ciudad, y otro, hay otro aspecto importante, de que, tenía, en sus filas, gente, de todas las clases sociales, hay un aspecto interesante. Día 16 de julio, miércoles, la escuadra chilena, bombardea Iquique, causando la protesta, del cuerpo consular, el almirante chileno, Williams Rebolledo, notifica al Perú, que se procederá, al bombardeo de Iquique, el general peruano, Buendía, responde, que al primer disparo, fusilará, prisioneros chilenos, el bombardeo, no tiene efecto, día 23 de julio, miércoles, el Huáscar, y la Unión, apresan, el transporte chileno, RIMAC, a cuyo bordo, navegaba, el regimiento, yungay, que cae, prisionero, día 30 de julio, miércoles, gran revuelo, en Chile, por la captura, del RIMAC, se realizan, manifestaciones, en contra del gobierno, en Santiago, choque, entre fuerzas de policía, y el pueblo chileno, Chile poseía, por su parte, dos blindados, y unidades menores, si uno lo ve en tonelaje, parece que son dos escuadras, muy, iguales, y que parables, pero esto es en el papel, porque en la realidad, la escuadra peruana, si bien se componía, de cuatro blindados, eran blindados, de 1865, de la guerra, de la confederación, contaba con el Atahualpa, y el Manco Capac, que eran blindados, que fundamentalmente, se utilizaban, para aguas interiores, en la guerra del pacífico, su operatividad, en el océano, era casi nula, tenían una velocidad, muy, muy escasa, por tanto, no servían, para ninguna operación, más que para baterías, flotantes, entonces, la armada peruana, en cuanto a barcos, con capacidad, barcos de punta, llamémoslo así, fundamentalmente, se resumían, a la independencia, y al Huáscar, luego tenían, una corbeta, la Unión, y una cañonera, la Pilcomayo, en el caso chileno, si bien, poseía solamente, dos blindados, estos blindados, eran blindados, de lo que hoy, denominaríamos, de alta tecnología, de punta, habían sido, adquiridos por Chile, solicitados, y adquiridos, finalmente, en 1874, tenían mayor grosor, del blindaje, y mayor poder de fuego, y a ello, se le unía, una serie, de seis corbetas, y una, gama, de unidades menores, para transporte de tropas, se consideraba, a la armada chilena, como una de las primeras, en Sudamérica, si no la primera, cuya única competencia, podría ser, en ese momento, Argentina, Argentina, día, día 5 de agosto, martes, la escuadra chilena, levanta el bloqueo, a Iquique, y se reúne, en Antofagasta, el Perú, tenía, dos, acorazados, uno de los cuales, en realidad, era una fragata blindada, pero la llamaba, acorazado, el Huáscar, y el Independencia, el, el único, que tenía, una cierta capacidad, adecuada, era el Huáscar, pero no tenía, las granadas, necesarias, para perforar, el blindaje, ni del Cócrane, ni del Blanco Encalada, que eran, los dos barcos, los dos acorazados, gemelos chilenos, luego, tenía, dos fragatas, tenía, una, cañonera, y tenía, dos, monitores, construidos, para la, confederación, pero, como la confederación, perdió, los motores, estaban inutilizados, entonces, se las utilizaba, como, baterías, de costa flotantes, una, en el Callao, y otra, en Arica, eran, el, el Manco Capac, y el Atahualpa, lo interesante, es que, también, tuvieron, un submarino, el Toro, este submarino, fue diseñado, por un ingeniero, limeño, y, se trató, de atacar, con un torpedo, a los, a la flota, chilena, surta, en el Callao, pero, alguien, avisó, a los chilenos, los cuales, eh, salieron, de la rada, de Callao, y, al final, el submarino, no pudo cumplir, ninguna misión bélica, y fue hundido, por su propia tripulación, para evitar, que caiga, en poder, de los chilenos, y, el gobierno, día 5 de septiembre, viernes, el gobierno, chileno, impone al salitre, de Antofagasta, un impuesto, de 40 centavos, por quintal, Chile, recibe de Inglaterra, el buque, en Gamos. Después del combate, de Punta Gruesa, el 21 de mayo, entre, la independencia, y la covadonga, en el cual, la independencia, en Callao, y la covadonga, le destruye, el casco, claramente, la armada peruana, va a quedar, en una situación, muy desmejorada, frente a la armada chilena, que, que, esto se va a resolver, el, el 8 de octubre, en el combate, de, de Angamos, con la captura, al Huáscar. Día 6 de octubre, lunes, combate del Huáscar, con la escuadra chilena, en Punta Angamos, frente a la bahía, de Mejillones. Muere, heroicamente, el contraadmirante, Miguel Grau, y la mayor parte, de los jefes, y oficiales, del Huáscar. Los barcos, chilenos, Blanco Encalada, Covadonga, Matías Cousinho, Cochrane, O'Higgins, y Loa, acribillan a cañonazos al Huáscar, que sin timón, y con la mayor parte, de su tripulación, fuera de combate, es apresado, por los chilenos. Y la trascendencia, de ese combate, implica, que Chile, dominando el mar, domina, las operaciones, terrestres, Chile, establece, dónde, cuándo, llevar a cabo, las campañas, es decir, Chile, va a adquirir, la iniciativa, en la guerra, y esta iniciativa, no la va a perder nunca, hasta la entrada del día. El día 10 de octubre, salió esta nota, en el periódico, La Patria, a los pocos días, de conocerse, la noticia, de la muerte, del almirante, Miguel Grau Seminario. Condolencias, las damas, de la sociedad, paseña, a nombre, de las mujeres, bolivianas, lamentan, con profundo, pesar y sentimiento, la muerte, tan heroica, del contralmirante, del Perú, Miguel Grau, cerca, de la bahía, de Mejillones, y expresan, su solidaridad, a la señora, Dolores Cabero, viuda de Grau, enalteciendo, las virtudes, de su finado esposo, el héroe, del Huáscar, don Miguel Grau, 22 de octubre, de 1879. Día 23 de octubre, jueves, se declara en Bolivia, duelo nacional, y se celebran, honras fúnebres, en todas las capitales, del departamento. Indudablemente, hay una, elite, vinculada a la, a las haciendas, a la, a la clase media, intelectual, que si reacciona, inmediatamente, contra, Chile, y, y apoyando la guerra, pero, hay una parte, no diríamos todas, sino una parte de la, de esa elite, de esa oligarquía, vinculada, a la minería, sobre todo, a la exportación de la plata, que comienza a tomar una actitud, más bien, ambigua. Por un lado, porque, sobre todo, en el caso de las minas de, de la Huanchaca, tenían una sociedad, con empresarios, anglochilenos, y, por eso, tenía una línea, más favorable, a una alianza, con, con Chile, contra Perú, asegurando, por ejemplo, la, el puerto de Arica. Día 2 de noviembre, domingo, día de difuntos, después de la destrucción, total, de la armada peruana, la escuadra chilena, en número de 20 buques, con 10 mil hombres, de desembarco, bombardea, el puerto de Pizagua, e intenta, el desembarco, de tropas, el plan de desembarco, de Pizagua, fue minuciosamente, concebido, por parte del Estado Mayor, chileno, el desembarco de Pizagua, es considerado, la primera operación, anfibia, de la guerra moderna, Chile, porque, escogió Pizagua, como, el lugar, donde poner pie, en, en el territorio peruano, fundamentalmente, por razones, de carácter militar, y económico, de carácter militar, porque, era un puerto, que, tenía un ferrocarril, que conectaba, con el interior, y además, tomando Pizagua, las fuerzas chilenas, podían dividir, a las fuerzas aliadas, acantonadas en Iquique, y acantonadas, en Tacna y Arica, y, de carácter económico, porque, fundamentalmente, tomando Pizagua, se podía acceder, a las alitreras, y, a los recursos, a los recursos, estas implicaban, básicamente, Chile, va a llevar a cabo, la guerra, en los tres años siguientes, utilizando, el recurso, de las alitreras, del departamento, de Tarapacá. Guarnecían, el puerto de Pizagua, dos batallones bolivianos, el Victoria de la Paz, y la independencia, formado por corocoreños, y cochabambinos. Los coroneles, Juan Granier, y Pedro Vargas, dirigen, valerosamente, la defensa. También, se encontraban, en el puerto de Pizagua, cien artilleros peruanos, al mando del coronel, Isaac Recaverren. El mando aliado, estaba a cargo, del general peruano, Juan Buendía, pero en el día, del desembarco chileno, no se encontraba, en el puerto. El bombardeo chileno, ocasionó, el despliegue inmediato, de los dos batallones bolivianos, que bajaron, por las laderas, hasta el puerto, y estando incluso, con el agua, hasta el pecho, comenzaron, la defensa de Pizagua. La división, de don Pedro Villamil, fue la encargada, de prácticamente, encargarse, de la región, de Pizagua. Los batallones, Victoria, e independencia, que eran de la Guardia Nacional Paseña, son los que se llevaron la gloria, en la acción. En realidad, Pizagua, es un hecho, tan heroico, que yo lo compararía, incluso superando, el coraje, de parte de las tropas bolivianas, a lo ocurrido, en el Alto de la Alianza. No es tan conocido, ni fue de tan gran magnitud, obviamente, la batalla, pero sí, hubo un sacrificio muy grande, de nuestros hombres. Estos dos batallones, fueron diezmados, prácticamente, en la batalla. Se enfrentaron a 10.000 chilenos, una primera oleada de 5.000, y una posterior, y toda la flota, la chilena, que bombardeaba el puerto de Pizagua. La participación peruana fue mínima, eran 100 peruanos, de los cuales, eran bien artilleros, y una compañía de nacionales, o sea, de guardia nacional, del Perú, que también estaba conformada, por bolivianos, pero no por paseños, la mayor parte, eran cochabambinos, que habían ido a trabajar, a esa región, por la sequía, la hambruna, que había en nuestro país. Entonces, estamos viendo, una batalla muy desigual. Y se enfrentan, a pie desnudo, y con fusiles en la mano, produciendo bajas, inclusive, en los acorazados. Eso está escrito, dentro de la historia chilela. Es decir, los miembros, de los regimientos, con fusiles, hirieron o mataron, a marinos del Cocrane, y del Blanco Encalada. Según los historiadores chilenos, la operación del desembarco, debía haber durado, como máximo, una hora. Y ya cerca al mediodía, los soldados chilenos, no habían logrado su objetivo. Por lo tanto, el Estado Mayor Chileno, decidió realizar, el desembarco, más al sur, donde ya no había, tropas bolivianas. Y por esta razón, lograron flanquear, a los aliados. El desembarco, se convierte, en una masacre. En un último intento, desesperado, de impedir, el desembarco chileno, los sobrevivientes, del batallón, independencia de Bolivia, y las guardias nacionales, del Perú, vuelven a bajar, hacia la playa, al grito de, Bolivia y Perú, unidos para siempre. El destino, jugó en contra, de la moral, del resto del ejército, en campaña, pues simultáneamente, se transmitía, por primera vez, en Sudamérica, un combate, mediante el telégrafo. En Tacna, los soldados bolivianos, escuchaban impotentes, la transmisión, de lo que ocurría, en Pisagua. Al respecto, un soldado boliviano, que se encontraba en Tacna, el 2 de noviembre, de 1879, y que escuchó, la retransmisión, en la oficina del telégrafo, nos relata, en su diario, este episodio. Era la conmemoración, de difuntos. Todos los de la legión, fuimos a pasear, al panteón, donde reíamos, al conocer, tantas costumbres extrañas, a la de nuestro país, cuando llegamos, a la esquina, de Caramolle, nos encontramos, con el corneta, Aldiaga, que tocaba, llamada. Le preguntamos, que había. Él contestó, hay combate en Pisagua, entre el batallón, independencia, con los chilenos. Inmediatamente, corrimos a la oficina, telegráfica, donde muchos jefes, oficiales, y jóvenes, estaban agrupados. El telegrafista, gritaba, estas palabras. Seis lanchas a pique, batería, derecha desmontada, se quema carbón de piedra, salitre, arde puerto, dos compañías de granier, bajan, bolivianos a bayoneta, desembarcan chilenos, bolivianos en retirada, cornetas, tocan ataque, y no se oyó, nada más. Sin duda, la oficina telegráfica, fue quemada también, o el empleado escapó. TACNA, 2 de noviembre, de 1879. Chile había preparado, con mucha anticipación, su flota y su ejército, para estas operaciones, y lo que le dio, una ventaja estratégica, gigantesca. Lograr desembarcar, 10 mil hombres, en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, es realmente una hazaña, a nivel internacional. Ningún otro país, lo había hecho jamás, en esa magnitud. Chile incluso, preparó 44 lanchones, de desembarco, los fabricaron expresamente, para ese desembarco. La primera operación, anfibia, que se realizó, en la historia militar, universal. Por lo tanto, es a eso, a lo que se enfrentaron, los aliados. Hablamos de los bolivianos, porque de los mil, aproximadamente, soldados que defendieron Pizagua, 800 eran bolivianos. El combate, duró hasta entrada la tarde, y los pocos sobrevivientes, iniciaron la retirada, subiendo hasta la cima, de la serranía, donde se reorganizaron, en la estación de ferrocarril. Pizagua, fue la primera batalla, de la guerra del pacífico, en la que tuvieron contacto, por primera vez, soldados bolivianos, y chilenos. No sería la única, en una guerra, que tendría combates, y batallas, aún más dramáticas. Día 6 de noviembre, jueves, los pocos sobrevivientes, de Pizagua, se encuentran, con la caballería chilena, en Negreiros. El resultado, es una horrorosa matanza, de la cual, solo se salva, un oficial boliviano. Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, se realizaban actividades, de todo tipo, para recaudar dinero, para ayudar, a los hombres, que se encontraban, en la guerra. Una de las actividades, que más éxito tuvo, fue la de las veladas literarias, y conciertos, que encontraron, un marco ideal. El teatro municipal, de La Paz, que años antes, había sido equipado. En las horas previas, a estos espectáculos, se realizaban, remates, de las localidades. La Paz, fue una de las ciudades, que más hombres, entre 16 y 40 años, aportó a la guerra. Profesionales, obreros, artesanos, estudiantes, músicos, se encontraban, en territorio peruano. Esa fue, una de las razones, por la que los conciertos, y veladas de beneficencia, estuvieron a cargo, de las damas paseñas. En el periódico, El Comercio, de fines de 1879, salió este aviso, invitando a la sociedad, a ser partícipe, de este evento. Velada musical, a favor del ejército nacional. La noche del 20 del corriente, tendrá lugar, en el Teatro de la Paz, un gran concierto músico, a beneficio de los soldados, de Bolivia. En la que tomarán parte, las señoras, y señoritas, de nuestra sociedad. Las localidades, se rematarán, en el Salón del Consejo, por la Comisión Municipal, el lunes 20, a la 1 pm. Se interesa, la concurrencia del público, para alcanzar, el mejor resultado posible. Anunciándose, que existen muchos interesados, en dichas localidades. La Paz, noviembre 18, de 1879, el secretario de la Municipalidad. Mientras el espíritu patriótico, continuaba en las ciudades bolivianas, con distintas manifestaciones de apoyo, el espíritu y la moral, en Tacna, por parte de la tropa boliviana, había decaído. Los soldados, del ejército boliviano, que habían sido recibidos, como los salvadores, a finales de abril, en Tacna, ahora, eran despreciados, y hostigados, por la población civil, de Tacna. Según algunos relatos, de combatientes peruanos, y bolivianos, afirmaban, que en la larga estadilla, en Tacna, una parte del ejército, se había relajado, y era muy común, las borracheras, por lo que en ciertos momentos, se producían puñeteaduras, y encontrones, entre soldados peruanos, y bolivianos. Inicialmente, cuando las tropas bolivianas, llegan a Tacna, son muy bien recibidas. La recepción, que se les prodiga, es de un camarada, de un gran ejército, que venía a reforzar. Entonces, hay una suerte, de camaradería, inmensa, entre peruanos, y bolivianos. Esto cambia, cuando el ejército boliviano, se divide en dos. Cambia, por varios motivos. La mitad del ejército, va a dar al sur, a Iquique, es decir, a defender el Tarapacá. Pero, el general Buendía, que era el comandante, del ejército de Tarapacá, era un caballero, evidentemente, una persona, de buenos modales, muy perfumado, pero a mi modo de ver, un inepto absoluto. Él, comete el primer error, de desperdicar a las tropas. Las tropas bolivianas, tienen que defender, los puertos de pabellón de pica, Patillos, Pizagua, Iquique, es decir, son desperdigadas, a lo largo de todos, los puertos peruanos. El Buendía, olvida, una máxima militar, que dice, quien defiende todo, no defiende nada. Bien, simplemente, dispersa, las tropas bolivianas, a lo largo de todo, toda la costa, de Tarapacá. El segundo problema, que se tiene, está en relación, con su jefe de Estado Mayor, el Coronel Belisario Suárez. El Coronel Belisario Suárez, es una persona, que, yo no entiendo muy bien, por qué, tiene un odio, enfermizo, por los bolivianos. Lamentablemente, dependíamos, en suministros, de los peruanos. Entonces, las quejas, que se tenían, eran enormes. No se les da, en el reparto de comida, siempre los bolivianos, al final. Reparto de agua, los bolivianos, al final. Es decir, él aplica una política, de, apartar a los, a los, bolivianos, de, cualquier situación, en la cual, hay un peruano al lado. Esto produjo, un, problema muy serio, que en ese momento, los peruanos, no lo veían. Es decir, produjo, una animadversión, de las tropas bolivianas, ante el maltrato, que recibían. Es lógico, porque era un ejército, magnífico, orgulloso, que no tenía, por qué someterse. Además, estaba con un aliado, y defendiendo su tierra. Entonces, los problemas, que sobrevienen, y posteriormente, y las leyendas negras, son, terribles. Cuando, se produce, la batalla, de, San Francisco, muchos historiadores, peruanos, dicen, que fue una discusión, entre bolivianos, y peruanos, por tomar el agua, que se produce, el primer disparo. No sabemos exactamente, la verdad. Si fue un cañón chileno, o fue ese el problema. Pero, fue una batalla, inconexa, en la cual, los batallones, bolivianos avanzaron, y los batallones, que quedaron atrás, había tropas peruanas, y bolivianas, avanzando, los soldados, que quedaron atrás, fijados por el fuego, de la artillería boliviana, comenzaron a disparar, para apoyar a sus camaradas. Pero, lógicamente, cuando uno apunta hacia arriba, no mide, el ángulo, y la trayectoria, del proyectil. Entonces, algunos proyectiles, cayeron cortos, y afectaron, a las unidades, que iban en primera línea, pero unidades, bolivianas, y peruanas. Y de ahí, nació la leyenda, de que, les habíamos disparado, nosotros, a nuestros aliados, por la espalda. Lo cual, es una gran mentira. Otro problema, que se planteó, fue que, un poco antes del inicio, de la batalla, viene un emisario, que comunica, en secreto, a Belisario Suárez, que Daza, se había retirado. Y Belisario Suárez, en vez de callarse, hasta que termine la batalla, comienza a pregonar, a todos, que los bolivianos, nos habían traicionado. Ahí tenemos, una baja de la moral, y una molestia tremenda, de las fuerzas bolivianas. Sin embargo, después de la, primera campaña, cuando se pierde, Tarapacá, los peruanos, comprenden claramente, que uno de los motivos, de la derrota, había sido, el trato, que se reunió, los bolivianos. Y, la separación, que había, entre peruanos, y bolivianos. Situación en el teatro de operaciones. La situación estratégica, de los tres países, involucrados, en la guerra, a mediados de, 1879, era esta. Chile, había ocupado, la totalidad, del litoral boliviano, alcanzando la frontera, con el Perú, con una bien dotada marina, y un ejército creciente. La intención, del plan de operaciones chileno, era lograr, la superioridad marítima, ocupar la provincia, del Tarapacá, y si era necesario, romper la alianza militar, Perú-Boliviana. Bolivia, había perdido el litoral, por lo que activó, el tratado, de alianza defensiva, con el Perú, pero no tendrían, la fuerza necesaria, para recuperar, el territorio, del Atacama. Ahora se sabe, que Chile, no tuvo, ninguna intención, de librar, una guerra, en el resto, del territorio boliviano, por la existencia, de la cordillera, de los Andes, y su agres de territorio, y porque su objetivo militar, era el Perú. Como se ve, la situación militar, estratégica, para todos los contendientes, estaba centrada, en dos objetivos estratégicos, y definidos. Primero, obtener, la superioridad marítima, para poder colocar, y mantener tropas, y medios adecuados, en la zona de Tacna, Arica, y Tarapacá. Y segundo, mediante una batalla, terrestre decisiva, imponer las condiciones, sobre el que resulte vencido. Por lo que resulta, lógico, a la luz de los mapas, y la documentación, de la época, lo que hicieron, Bolivia y el Perú, establecer, un punto estratégico, en Tacna, para la batalla definitiva. Pero, el desperdigar, tropas aliadas, en toda la costa peruana, lo único que lograría, sería destrozar, batallones, y regimientos bolivianos, e incrementar, el número de bajas aliadas, que meses después, se necesitarían, tan urgentemente, en Tacna, para la batalla definitiva. Octubre de 1879, había tres núcleos, de tropas aliadas, un núcleo en Lima, un núcleo en la bisagra, Tacna y Arica, y un núcleo en Iquique. La pregunta de los chilenos, ¿dónde atacar? Unos optaban, por atacar en Lima, directamente, otros optaban, por atacar a Tacna y Arica, para romper la alianza, y otros, para, optaban, por atacar a Iquique. Y algunos decían, con más juicio, metámonos al medio. Es decir, no había, una concepción exacta, de lo que se tenía que hacer. Se escoge, en principio, no atacar directamente, ninguno de los tres núcleos, sino meterse al medio, de los dos núcleos, entre Tacna y Arica, en Iquique. Es de esa manera, que se desembarca en Pizagua. Estratégicamente, los chilenos, tenían, mucha capacidad, pero tácticamente, no la tenían. ¿Por qué? Porque, desembarcan, diez mil hombres en Pizagua, y se quedan quietos, esperando el ataque aereado. Cualquiera creería, que se estaba lanzando, a la batalla, a un tigre furioso, pero lanzan, una ballena, que queda varada. Se quedan ahí, no se mueven. Solamente, la ineptitud, de nuestros propios mandos, hace que no tengamos, la capacidad, para juntarlos, y atacar. Entonces, cuando ven, que los aliados, estaban reaccionando, muy lentamente, recién se mueven. Y ahí es donde, se produce, el movimiento, de DAS hacia el sur, de Buendía hacia el norte, con el fin de enlazarse. Las bases chilenas. El escritor, historiador, y pensador, de su tiempo boliviano, don Gabriel René Moreno, ya vivía, algún tiempo, en Santiago de Chile, ocupando, altas funciones, académicas, y culturales, gracias a su probada, intelectualidad, reconocida, no solo en Bolivia, sino también, en varios países, del cono sur. Gabriel René Moreno, sería el portador, de lo que se conocería, como, las bases chilenas. Una propuesta, pragmática, para Bolivia, la que se resumía, en los siguientes puntos. Primero, reanudar, las amistosas relaciones, que siempre han existido, entre Bolivia y Chile, y que solo se han interrumpido, desde febrero, del presente año. Ambos ejércitos, se unirán, en una alianza, contra el Perú. Segundo, desaparecen, todas las desavenencias, entre Bolivia, y Chile, y el territorio, comprendido, entre el paralelo, 23 al 24, pasa a la exclusiva propiedad, de Chile. Tercero, la República de Bolivia, obtendrá, una comunicación fácil, y acceso al Pacífico, de la que carece, en el presente, sin quedar sometida, a las trabas, que le ha impuesto, siempre, el gobierno peruano. Cuarto, la ayuda de Chile, a Bolivia, consistirá, mientras dure la guerra actual, contra el Perú, en proporcionarle armas, dinero, y demás elementos necesarios, para la organización mejor, y servicio de su ejército. Sexto, celebrada la paz, Chile dejará a Bolivia, todo el armamento, que estime necesario, para el servicio de su ejército, y para mantener, en seguridad, el territorio, que se haya cedido, por el Perú, y que haya obtenido, de este, por ocupación. Una convención especial, arreglará, este asunto, iguales convenciones, se celebrarán. Domingo Santa María, iniciado el conflicto, propuso, al ejecutivo, presentar una estrategia, en la cual, se pudiera, romper la alianza peruano-boliviana, acercando a Bolivia, a las posiciones chilenas. ¿Cuál era el objetivo, de la estrategia de Santa María? Fundamentalmente, por una parte, asegurar el triunfo, de la guerra del pacífico, sobre el Perú, y evitar, una eventual intervención, de Argentina en el conflicto. ¿Y cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que Bolivia, abandonase la alianza, y eventualmente, o bien, se hiciera un país neutral, o bien, en pleno conflicto, cambiara de aliado? La teoría, que manejaba Santa María, era, fundamentalmente, hacer, una permuta territorial. Es decir, el territorio de Antofagasta, ocupado por las fuerzas chilenas, a cambio de ese territorio, que estaba perdiendo Bolivia, Chile, entregarle Moquegua, Tangna yarica, territorios peruanos, en la época, a Bolivia, a través de las armas chilenas, por cierto, un territorio, mucho más, ligado, a los centros, de poder de Bolivia, históricamente a Bolivia, y esto, con la finalidad, de generar, asimismo, un aliado permanente, que fuera más allá, de la guerra, en el norte, y generar, esta alianza, que ya iba, a trascender, a lo meramente, militar. Se plantea la posibilidad de que Bolivia, de alguna forma, al haber ya perdido todos los territorios, pueda firmar, o algo así, con Chile, algún pacto de paz, y, más bien, pase a, a apoyar, digamos, el avance, sobre territorio, sobre territorio peruano. Es decir, es la búsqueda, de un arreglo diplomático, por el cual, Bolivia, que había perdido todo, y que, aparentemente, desde un punto de vista, muy pragmático, estaba peleando, por defender territorio peruano, pueda, salirse, digamos, de esta lucha, y, a cambio, lograr ciertos, ciertos beneficios, frente, frente a Chile. Entonces, para esto, se mandaron diplomáticos, hubo diplomáticos bolivianos, que estuvieron, digamos, de acuerdo con esto. Era una propuesta, muy pragmática, pero, Daza, fue fiel, digamos, a su compromiso, de apoyo, al Perú, ¿no? Y, va a ser recién que Bolivia, se retire de la guerra, cuando ya no estaba Daza. Entonces, finalmente, podemos decir, que esta búsqueda, de un acuerdo, con Daza, no tuvo, una respuesta, porque, fue muy fiel, a lo que, se había firmado, con el Perú. Las bases chilenas, en síntesis, eran una propuesta, que hacía el gobierno de Chile, a través de su canciller, entonces, era don Domingo Santa María, un documento, obviamente, reservado, que le fue entregado, a don Gabriel René Moreno, para llevarlo, y entregárselo, a, y la ley, de un Daza, que se encontraba en Tacna. De acuerdo a estas bases, en realidad, Chile le proponía a Bolivia, que lo abandone al aliado, que lo deje al Perú, solo. Que Chile iba a continuar la guerra, con el Perú, y que, más bien, Bolivia, se alíe con Chile, y que, a cambio, Chile le iba a dar a Bolivia, todo el armamento, todo el dinero que necesite, para las, para su ejército, y se iba a quedar con territorios, que eran de la provincia de Tarapacá. Bolivia se denunciaba, ya, obviamente, al litoral, pero se quedaba con el sur, con la región, en conflicto. Era una propuesta, diríamos, deshonesta, una propuesta, que atentaba, con el honor, del Estado, y el honor, de las personas. Daza podría haber sido, haber tenido muchos defectos, pero no era un hombre, que carezca de ese honor, un hombre valiente, y era ignorante, y erraba en sus apreciaciones, pero, en estos aspectos, no. Y, él lo que hizo, fue lo correcto. Lo despachó a Moreno, y puso de inmediato, en conocimiento, del presidente peruano, Mariano Ignacio Prado, la propuesta, que le había hecho Chile. Entonces, el gobierno boliviano, estaba cumpliendo. Pero, ¿qué pasó? El presidente Prado, dijo a todos, a los dos bandos, a los dos ejércitos, que estaba saliendo, en busca de armamento, etcétera, con nuestro dinero. Salió, y nunca más regresó. Fue a la bahía de New York, se refugió allá, y se compró un barco viejo, lo mejoró, etcétera, para convertirlo, en un barco de turismo. Entonces, realmente, el gobierno boliviano, pagó la factura de la guerra. Cabe señalar que esta propuesta de alianza, no solamente quedó ahí, Chile la planteó en numerosas ocasiones, en el transcurso de la guerra al Pacífico, ya cuando Chile la había eventualmente ganado, y el cenit de esta llamada política de Santa María, la política boliviana, fueron los tratados de 1895. en el transcurso de la guerra a la paz, en el transcurso de la guerra al Pacífico, y el que ella ya sepa, en los ratos de la guerra al Pacífico, eso es realmente que esta propuesta de la guerra a la paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!